Estoy muy emocionado de tener con nosotros a un gran autor, mi querido Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás, Alberto? Muy contento de estar aquí contigo y con tu público. Alberto, ahorita detrás de cámara estuvimos platicando acerca de esta novela que vienes a presentar aquí, que ya tuvo un premio en Colima. Sí, ganó el premio de Narrativa Colima este año y, bueno, lleva ya un tiempo circulando y con varias reimpresiones. Es una novela que ha sido muy bien aceptada por públicos muy distintos. Una novela que también es una biografía. Sí, es la biografía de una mujer excepcional de la literatura del siglo XX que se llama Ana Ahmatova. A ver, Ana Ahmatova. Ahmatova. La considera tan importante como Dostoyevsky o Gogol, ¿no? Pero su literatura estuvo prohibida mucho tiempo, no por sus contenidos políticos, sino por no ser lo que el gobierno soviético exigía que todos escribieran, por ser distinta. Y además por haber sido muy popular. Y luego un corolario, algo que le añadía problemitas, es que Stalin tenía una fijación con ella. Una fijación que luego se vuelve un amor, entre amor y odio, me platicabas. Un amor y odio terrible, ¿no? Porque la manda a vigilar. De hecho, la novela está contada por la vigilante que está enviada como a escondidas para hacerse amiga de ella y llevarle reportes cotidianos. Es un hecho, además eso existió. Y luego, por decirte la dimensión de la patología que Stalin tenía con ella, cuando le prohibieron publicar, pero todavía podía escribir, y ella desde su ventana ve un árbol. Y entonces ella escribe un poema donde dice que este árbol le da libertad. Y a Stalin le entra celos, le entra un ataque de rabia. ¿Del árbol? Del árbol y de que ella estuviera, y de su libertad. Y entonces tú dirías, bueno, pues va a cortar el árbol. No, lo que hace es mandar poner una estatua de él, gigante, vestido de gala, saludando, entre ella y el árbol. Y algo que es espeluznante, porque es tener al tipo viendo hacia su, la estatua con la mirada hacia su recámara todos los días. Y cuartando su libertad. Todo el tiempo cuartando su libertad. Y entonces la novela es la historia de cómo, antes de todo esto, ella se arma de algo que es muy poderoso, que es su propia voz poética. Que con el tiempo la hace muy, antes de todo esto, la hace muy famosa y le da la fuerza para resistir muchas de las cosas terribles que vivió. Y entonces la novela es una búsqueda de la luz en un bosque de oscuridad. Me encanta eso. La búsqueda de la luz en un bosque de oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevó escribir esta novela? Bueno, yo soy una persona lenta para todo lo que hago, desde el erotismo. Bueno, bueno, eso también no es un defecto. Hasta el baile y la escritura. Entonces, yo voy acumulando durante mucho tiempo documentación y voy trabajando obsesivamente por ciclos. Mi ciclo anterior, que es una exploración del deseo, llegué a juntar 600 testimonios de mujeres sobre el deseo y se convirtió en cinco libros que se llaman Quinteto de Mogador. Suceden en Marruecos. Y este ciclo comencé a escribirlo más o menos cuando comencé lo de Marruecos. Sí, llevo más tiempo. O sea, varias décadas. Varias décadas. ¿Por qué? Pues porque, te digo, voy acumulando información y voy organizando, como dirían mis juguetes, voy armando. Mis libros son como un collage, ¿ves? Es una novela documental. Todo lo que yo hago parece inventado porque escojo las cosas más increíbles de las realidades que encuentro. Y por eso a veces decimos que la realidad supera la ficción. Sí, y cuando encuentras y pones todo eso junto, dices, no, esto lo inventó. Pero no, eso está ahí. Lo que yo hago es el collage de estas realidades, que es una invención, ¿no? El conjunto es una composición, digamos. Me decías que conociste la casa de Ana y que en la casa de Ana estaban ahí los micrófonos que le tenían. Sí, sí. Por ejemplo, si la gente va a una página de Vimeo que se llama Anah Batova, la música, es un pequeño documental de seis minutos que yo hice con teléfono de la visita a la casa, la descripción de todo, una síntesis de la historia de ella en esa casa, ¿no? Aparte, Alberto, lo que me gusta mucho es de que podemos tener tu libro y leerlo rápidamente. Bueno, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo amo es la concentración, dispersión y concentración. Claro, porque te va desde el pasado al presente y luego... Pero el libro está contado en capítulos de una sola página. Eso es lo que me gusta. Porque digo, hoy en la noche me viento un capítulo. Exacto. Y cada capítulo no es un poema, no es un cuento, es como una pequeña novela. Ahí tiene la trama de una pequeña novela. Es genial. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Está en todas las librerías, se puede comprar también en las librerías en línea, pero si vienen a la feria, en el stand de Random House. A mí me gustaría que invitaras a todo el público de Canal 28 que nos ven en los 51 municipios del estado de Nuevo León y donde llega la señal para que vengan aquí a la Feria del Libro, porque aparte de encontrar la novela de mi querido Alberto Ruiz Sánchez, van a encontrar mucho más. Y estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, y vengan también al stand 219 de Artes de México, que es la publicación, la editorial que yo dirijo y que recibió el premio al arte editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, justo antes de la pandemia. Nos dieron el premio y se cerró Monterrey. Fíjate, digamos que alcanzamos así a la puertita. ¿Qué más podemos encontrar en el stand? Bueno, hay mucha artesanía mexicana de la cual hablan nuestros libros. Nosotros lo anunciamos como la única librería donde tú puedes llevarte las cosas bellas de las que hablan tus libros. Pero aparte, todos mis libros están en Random House. Hay un surtido grande de libros. Hay una serie del Quinteto de Mogador, está saliendo todo en bolsillo. Entonces, pues es además muy económica y las portadas son bellísimas. Alberto, pero yo quisiera que me diera la exclusiva. ¿En qué estás trabajando ahorita? Bueno, estoy trabajando en la continuación de la historia de Anagma. O sea, todavía vamos a tener más de Ana. Y como te digo, como soy obsesivo también, bueno, me gusta mucho viajar. Entonces, tengo un libro que tal vez publique el año próximo, también con Random House, que se llama Viajar es enamorarse despacio. Fíjate nada más. Dime si no es un poeta este hombre. Viajar es enamorarse despacio. Y bueno, usted viaje, pero viaje aquí a la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Están las puertas abiertas desde las nueve de la mañana y van a encontrar esta novela que a mí me apasionó desde el momento en que he estado platicando contigo. Yo quiero saber más acerca de Ana. Quiero saber cómo esta detective, o bueno, no sé cómo llamarle. Sí, sí, una policía encubierta, ¿no? Una policía clandestina. ¿Se llega a encariñar con Ana? Sí, ella se llega a encariñar y decide no traicionarla y lo paga, ¿no? Pero además vas a ver, el libro además tiene muchísimas ilustraciones, más de 50. Y Ana era una mujer bellísima, era increíblemente bella, ¿no? Por algo Stalin se enamoró de ella. Y fue pintada por los pintores, bueno, tuvo un afer con Modigliani en 1911 en París y que fue muy importante para ella. Y entonces dentro de la novela hay una novela dentro de la novela que es la historia de amor entre ellos dos que sucede en París, ya no en Rusia, ¿no? O sea, fue una mujer que también se enamoraba mucho. ¿Cuántos? Tuvo dos maridos. Sí. Y muchos, bueno, la siguiente novela habla de todos los amores. Porque la luz en el bosque oscuro tendrá que ver con el amor, por supuesto. Una mujer muy adelantada a su época. Sin duda, ¿no? Te contaba que cuando el padre, ella era adolescente y el padre le dijo no puedes escribir poesía porque ensucias el nombre de la familia, ensucias mi nombre. Entonces ella le dijo muy bien, pues me quito tu nombre. A los 11 años. Se llamaba Ana Andreyevna Gorenko. Andreyevna, en Rusia, las hijas llevan dos veces el nombre del padre. Porque Andreyevna quiere decir hija de Andrey. Y luego el apellido. Entonces era Ana Andreyevna Gorenko. Ana, la hija de Andrey Gorenko. Y entonces ella se quita los dos patronímicos. Es una, la primera, su primera invención literaria es ella misma. Y por otra parte, su primera rebelión antipatriarca. Está esto increíble y maravilloso. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Por habernos enamorado de la historia de Ana. Todos tenemos que leer, leer qué es lo más importante. Porque para eso es esta feria, ¿verdad? Sí, y sobre todo, venir a una feria como esta es someterse al azar. Muchas de las cosas más importantes de la vida, a veces hasta la persona con la que te vas a casar, suceden por azar. Y el encuentro con los libros es por azar. Hay que ponerse flojitos y cooperando. Eso, muchas gracias, es un placer platicar contigo. Y tengo que, ahorita me voy a llevar ese libro, porque yo quiero saber más acerca de Ana. Nosotros vamos al estudio, continuamos con más aquí desde la Feria Internacional del Libro en Monterrey.